La máquina de Cruz Azul cumple 96 años de historia, un festejo que no pudo llegar acompañado del campeonato, pero que se celebra de gran manera por la tradición y lo que representa el equipo dentro del máximo circuito del balompié nacional. Desde que ascendió a la primera división, por su forma de jugar y por los nombres de sus futbolistas, el equipo y su historia. Por eso hoy en día la gente recuerda a Miguel Marín, Octavio Musiño, Alberto Quintano, Óscar Pérez, Carlos Hermosillo, Francisco Palencia o el propio Mauro Camoranesi como inmemorables figuras que ganaron títulos con Cruz Azul y es que la máquina cada vez se acerca más a los 100 años de historia, mismos que no solo la afición cementera celebra, pues algunos de sus rivales también se dan el tiempo para reconocer y felicitar a la institución cementera. Ahora, para la apertura 2023 y de la mano de Ricardo, el Tuca Ferretti, como director técnico del primer equipo, la directiva de la máquina inició una reestructura deportiva que ha tenido que realizar luego de que el equipo no ha podido ser protagonista tras el título del Guardianes 2021 y con el objetivo de regresar la alegría a sus aficionados y seguir forjando su historia como un equipo grande del balompié nacional. Con información de Pedro Alemán, para Deport 13, la voz de tu pasión. Buenas tardes, Cruz Azul. ¡Gracias!